Bueno, buenas tardes a todo el mundo por venir. Yo quería hacer, ya que tengo que hablar, digamos, dejarme de hacer una pequeña recapitulación nostálgica de un poco lo que hemos hecho hasta ahora, pero no de una manera exhaustiva, en la línea de investigación que dirige Andrea Soto, que es, como sabéis, se llama La performatividad de las imágenes, y un poco también en el laboratorio Contravisiones. Déjame un momento, solo, si se oye bien, sin nostálgica, pero creo que es interesante recordar como algunas cosas, algunos formatos que aparecen de alguna manera desbordando lo que a veces consideramos como una programación institucional, si queréis llamarla así. Nosotros iniciamos en el 2016, cuando llegué en el concurso para dirigir la Virreina, iniciamos como algo que podía ser un experimento, al menos para mí, que nunca lo había hecho antes, que era abrir una línea que más que unos programas públicos, que eran una agenda de actividades, por decirlo así, intentábamos abrir unas líneas de investigación, pero no solo para poder decir investigación delante de un auditorio, siguiendo exactamente el mismo formato que se sigue cuando hay una conferencia, solo que con una palabra, digamos, ecuménicamente más interesante. Decíamos como investigación, o nos metimos en un montón de gente, como en unos procesos de investigación, un poco sin saber demasiado bien qué estábamos haciendo, y un poco equivocándonos cantidad, o sea, como dimensionando mal, sacando resultados que no eran, digamos, como aquellos que habíamos esperado, pero muchas veces eran más interesantes. Es decir, convertimos, digamos, una zona de la institución de Virreina, la convertimos en una especie de lugar donde la gente trabajaba, trabajaba, investigaba y desarrollaba como… y todo ello lo hacía con un presupuesto, una gestión propia. Un poco lo que diría que era muy interesante, aparte de los contenidos, era la idea de que en una institución como Virreina, que depende del ICUP, que es epicentro de los procesos burocráticos y de precarización de la cultura, también estábamos como intentando ocupar una zona de la institución con otras prácticas, digamos. De ahí, yo creo que ya ha habido muchos, había una línea de investigación que estaba dedicada a la arquitectura y discrepancia, otra documental social participativo, otra performatividad de las imágenes, otra gráfica obrera anarquista, etcétera. Había mucha gente como investigando. Una de las líneas importantes fue, y digamos que es la que ha continuado durante todos estos años, es la de performatividad de las imágenes, que era como, por decirlo en términos militares, es nuestro brazo armado teórico en un centro que se llama Centro de la Imagen. La investigación que dirige Andrea es, digamos, el lugar donde especulamos de verdad las imágenes. Luego hacemos expos y todo eso, pero eso ya sabéis que no tiene riesgo. Y ahora, centrándome más en Contravisiones, y ya os dejo con ellos, que son los que habéis venido a ver, también un poco lo mismo. Contravisiones nació un poco de esos excesos, por decirlo así, de esos desbordamientos. Y luego nació también con gente como que es, o sea, que somos la virreina, por decirlo así. Con Pilar Monsey habíamos hecho un proyecto inolvidable que se llamaba África 814, que era a partir de una película suya, que no sé si habéis visto, verla es mucho mejor que Scorsese y toda esa mierda que se dice de ahí. No, Pilar hizo una película maravillosa y estrenamos, empezamos, lo que le llamamos la sala misera, lo iniciamos, que es un espacio con una programación, digamos, particular dentro de la programación general de Virreina. Iniciamos con la película y con el proyecto de Pilar, que también hicimos un DVD. Y Pilar luego estaba también en el laboratorio Contravisiones. Marta Dao, igual, tenemos ahí como abierto que, bueno, ya lo podemos más o menos decir, bueno, no, aún no, o sea, vamos a hacer una exposición súper chula. Ya veréis. Y Marta, y llevamos ahí con Marta casi desde el principio trabajando en diferentes modalidades de proyecto, que haremos una exposición el 21, a principios del 21. Con lo cual, de alguna manera, quería decir esto un poco como, insisto, una línea de investigación deviene un laboratorio de trabajo, una pequeña, que a mí siempre me recordáis, como una pequeña comunidad inconfesable de ahí operando, con gente que, de alguna manera, había participado también en, o estaba muy implicada en el desarrollo mismo de la institución. Un poco esa es la genealogía de este, o sea, no había plan, pero había intensidad. Yo creo que ha ido bien. Gracias por todo. Perdona el rollo. Chao. Perdona el rollo. Perdona el rollo. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Gracias especialmente al equipo técnico que ha hecho posible este encuentro material. Muchas gracias a Valentín por dar lugar a este tipo de investigaciones y muy, muy especialmente a Pilar, a Marta, a Iván y a Felipe, que lamentablemente no está el día de hoy porque está fuera de Barcelona. Yo muy brevemente quería dar un poco de contexto a la sesión del día de hoy. Lo que vamos a compartir con vosotros son una serie de fragmentos de un proceso que está abierto, que no está cerrado, aunque es un proceso que termina su ciclo temporal de inscripción en este lugar. no lo entendemos como un cierre, sino que quisiéramos mantener un poco la latencia de esa apertura en el compartir que haremos hoy, con lo cual eso comporta un desafío, que es que de alguna manera la sesión de hoy es un ensayo que forma parte de ese proceso. Creemos que la investigación ha estado marcada muy fuertemente por una metodología que entiende que la imaginación es siempre material, por lo tanto no ha habido ideas previas o un plan previo, sino problemáticas, inquietudes que hemos ido trabajando y que no tenían una metodología previa, sino que se ha ido levantando, ha ido levantando su forma al mismo tiempo que iba desarrollándose la problemática. Esto que comentaba Valentín, él puede articular más esa genealogía desde ese contexto, pero lo cierto es que desde la genealogía de nosotros no nos conocíamos entre nosotros, sino que había ahí una suerte de encuentros marcados sobre todo por una pasión común que es la de pensar las imágenes intentando no transformarlas en conceptos, sino pensar entre imágenes. Y es un poco ese entre, la textura de ese interticio, el que quisiéramos que hoy se diese. Y este ruido permanente que nos vemos sometidos en el estado actual de las cosas, políticas, es el ruido que nos acompañó justamente en los comienzos, que fue hace dos años, y que el ruido constante que teníamos en las sesiones era el acoso de los helicópteros acechándonos. Y justo ahora que estábamos cerrando este proceso, volvía como en la suerte de LUP este mismo ruido que es la máquina policial y su estruendo invasivo. Básicamente, dos han sido las intensidades que han marcado nuestra investigación. Hemos puesto, o hemos nombrado para quienes no habéis estado en una sesión anterior que si tenéis interés podéis recuperar la plataforma de la Virreina. y el nombre de Contravisiones viene de un diálogo que se dio a principios de los 80 entre Willem Flusser y Joan von Cuberta de un breve texto que se llama así, Contravision, Contravision, y que surgía de una idea que tenía Juan Cuberta de contestar con imágenes, de cómo contestar a las imágenes consensuales. En esta batalla de imágenes hegemónicas, cómo responder desde las imágenes. Un poco, un primer interés o una primera inquietud tenía que ver con cómo subvertir las rutinas visuales de esta imposición, digamos, del imaginario cultural regulado fundamentalmente por una industria, intentar nosotros desde la imaginación activa poder subvertir subvertir las rutinas visuales y otro principio que de alguna manera ha sido básico y ha sido una intensidad que nos ha guiado ha sido la de una crítica a la cultura visual que no sea contra las imágenes sino desde las imágenes. Pues, retomando un poco esta cuestión que queríamos poner en juego desde el principio con el sonido de los helicópteros que habías podido escuchar, que como decía Andrea, nos parecía importante la presencia de esa máquina policial y el estruendo invasivo estuviera acompañando ahora el cierre de esta fase en tanto que nos acompañó desde el principio y que también viene muy en relación con una de las primeras composiciones que hicimos a partir de los encuentros que tiene que ver con ese momento en el que estábamos de alguna forma por primera vez juntándonos para tratar de pensar y preguntarnos sobre ese concepto por el que Andrea nos reunió que es el de Contravisión y de alguna manera en aquel momento como que pensaba que Einstein-Bertóf, esa polémica entre ellos, por un lado, Einstein y su montaje de atracciones como una idea que trae desde el teatro en el que la atracción como dice él es todo momento agresivo del espectáculo, todo elemento que someta al espectador a una acción sensorial y psicológica que produce unas conmociones que conducirán a una conclusión final y por ese otro lado Bertóf, persiguiendo con su cineojo la acción por los hechos frente a la acción por la ficción, un intercambio de hechos vistos que se opondría al intercambio de representaciones cineteatrales, de alguna forma, Einstein estaba acusando a Bertóf de un cierto primitivismo impresionista y de hacer representaciones desapasionadas de la realidad. Esa polémica en aquel momento que estábamos pensando estos términos y ese otro contexto de los helicópteros y el momento de las movilizaciones por el 1 de octubre y de aquella máquina policial que se activa y que está permanentemente presente entre nosotros en aquel momento, da lugar de alguna forma a este montaje con esta serie de imágenes que como habéis podido ver la primera de ellas es el rostro de una de las mujeres que están en la escalera de Odessa en la película de Einstein en la Corazado Potenkin de 1925 que es herida en el ojo en esa matanza de ficción de la peli de Einstein. Hay esa otra imagen del rostro de un camarógrafo que tiene el ojo en este caso tapado para poder filmar. Hay una siguiente imagen que es la palabra contra una siguiente imagen que es un retrato que tiene que ver con un momento en el cual yo voy bueno un poco como que toda aquella tensión me estaba causando es un autorretrato con la ayuda de mi hermano ese momento de tensión me estaba causando pesadillas como mucha gente probablemente y mucha angustia y de alguna forma me recordaba mucho ese gesto que yo hacía cuando era niña que era el de taparme los ojos cuando me ponían una película de terror. Entonces hay un viaje que hago a casa de mi madre y en el patio de casa de mi madre con mi hermano hago ese retrato y la siguiente imagen que cierra es esta imagen en pequeñito que como decía conectaba ese contexto que yo aquí nombro como interior que tenía que ver con la cuestión del inicio de contravisiones y ese otro contexto exterior que con el estruendo invasivo de la máquina policial nos venía resonando todo el rato en las reuniones y que aquí en este caso tiene que ver con esta imagen de Roger Español que es el chico que perdió el ojo por el impacto de una bala de goma en las movilizaciones del 1 de octubre de 2017 esto da lugar a la composición que que veis ahí y que después dio pie a que pudiéramos continuar trabajando en otra metodología que explicaremos más adelante que son las planchas si queremos realmente lanzar una mirada nueva a las imágenes a lo que hacen y a los efectos y afectos que producen hemos de poner en cuestión las identificaciones que se hacen del uso de las imágenes con la idolatría la idolatría la ignorancia y la pasividad se trata de poner en cuestión la opinión común según la cual el sistema nos sumerge en un torrente de imágenes que nos vuelven insensibles a la realidad banalizada flux inundación dilúvio un mar d'imatges en el cual un es pot ofegar así es como va resumir el Eric que es el l'any 2011 en una instalación que es va dir 24 hour photos en la cual va omplir diferentes sales d'exposiciones imprimint les imatges que en 24 horas els usuaris d'internet a tot el món havien pujat a Flickr o a Facebook en aquest mar d'imatges que es mou a través d'internet podríem observar també com es semblen disputar dues corrents dues vocacions oposades podríem dir una tendeix a la visibilitat i s'articula al voltant de la promesa d'informació i de comunicació l'altra tendeix a l'ocultació i s'ha transformat com sabem en noves estratègies de control i marcat de valors alguns dels quals basats en la velocitat exponencial de la transmissió de dades podríem imaginar-ho d'aquesta manera grans masses d'imatges circulen per la xarxa provocant l'ocultació d'altres que les van precedir o les de diferent signe impedint l'accés així a milers d'imatges però també experiències o esdeveniments ja sabem a més que l'interruptor que orquestra aquest tràfic d'imatges també pot ser accionat a conveniència d'alguns però ara ja no es tracta només que aquesta difusió parcial i de duració incerta ens pugui catapultar a una mena d'amnèsia col·lectiva sinó que a més a més des de fa un temps ja estem transitant d'una era basada amb la representativitat a una altra dominada per l'operativitat en la qual milions d'imatges estan sent realitzades per màquines sense operador per altres màquines que nosaltres mai veurem però que sí ens condicionen constantment diàriament d'amnès 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 a qui pertenecen les imàgenes d'amnès quan tenia 20 anys pude fer mi primera exposició amb un projecte de fotografia que era com el projecte de final de estudios de una escuela de arte de fotografia documental estava en Málaga y había estado trabajando en torno a la degradación de uno de los barrios del centro de la ciudad a través del registro fotográfico por un lado del abandono de algunos edificios de vivienda y por otro lado del registro fotográfico del interior de las viviendas a través de retratos de vecinas y vecinos que de alguna manera estaban sufriendo las consecuencias de ese abandono desde dentro de sus casas yo también era vecina de allí eran mis vecinos de alguna forma estaba cerca de ellos con todo aquello cuando termino este proyecto abrimos una pequeña exposición en un centro social del barrio que era una forma de que ellos pudieran ver las imágenes y al día siguiente de abrir las puertas regreso a la sala y me encuentro que faltaba una imagen había una imagen que no estaba me acerco al bar que era el sitio más cerca donde había alguien a quien preguntar que podía saber y me dijeron que Félix se había enfadado muchísimo cuando la vio y que se la había llevado a casa decía que no quería que nadie viera a su mujer de esa manera y que yo no tenía ningún derecho de mostrar a Antonia de esa manera fui enseguida a su casa porque vivía bastante cerca a hablar con él bastante avergonzada y con la intención simplemente de pedirle disculpas y nunca le pedía aquella fotografía Félix y Antonia murieron hace ya algunos años y me queda una segunda copia de la fotografía que la guardo en casa dentro de un cajón y que es una segunda copia del mismo negativo ¿a quién pertenecemos en tanto que imagen? ¿a quién pertenecemos la foto no representa el acontecimiento fotografiado la fotografía es siempre un acontecimiento que no viene condicionado por el hecho que finalmente ésta se produzca o sea accesible en nuestra época la fotografía es un acontecimiento potencial incluso sin cámaras a la vista la ausencia de cámaras del campo de visión de los presentes no refuta la suposición de su posible existencia Ariela Zulay sigue la cita en un artículo que se llama alegaciones de emergencia tres argumentos sobre la ontología de la fotografía del 2009 un texto que nos ha atravesado muchísimo en estos dos años de encuentro en contravisiones y otra cita del mismo artículo normalmente el acontecimiento fotográfico no es el acontecimiento que la gente busca cuando mira una foto y aquí Azulay cuando habla de acontecimiento fotográfico habla de ese encuentro del fotógrafo con el que va a ser fotografiado con todos los que también van a participar de la toma independientemente que estén dentro del encuadre o no en forma común es una forma común de mirar en una forma común de mirar fotos se tiende a olvidar la cámara o a considerarla como un medio para una finalidad atrapar alguna cosa a través del encuadre normalmente en los casos en los casos en que la cámara se interpone en el camino del agente que la ha usado agente que la ha usado el fotógrafo o la persona que lo ha enviado y no le permite cerrar lo que buscaba en el encuadre resulta más fácil reconstruir el acontecimiento fotográfico a partir de la propia foto y entender la presencia de la cámara como medio o como trastorno tanto la cámara como el acontecimiento que genera son cosas que la mayoría de las veces la mirada entrenada reduce para ver la cosa en sí misma las imágenes pensábamos son en primer lugar operaciones relaciones entre lo visible y lo decible maneras de jugar con el antes y el después la causa y el efecto ¿a qué distancia hacer imágenes? Aquella fotografía que os mostramos hace un momento remite a un mismo periodo del que quiero comentar algo más que es el tiempo en el que yo estaba estudiando fotografía documental y mi maestro era un fotógrafo documentalista granadino que se llama José Muñoz en una de las clases que probablemente mejor recuerdo de todas las que tuve con él hablábamos sobre cómo afrontar por primera vez un proyecto de fotografía documental y José comentó que nos iba a poner una condición y era que durante las primeras semanas de nuestro trabajo de registro fotográfico trabajáramos solo con lentes de 50 milímetros para que nos viéramos obligados a aproximarnos a la gente que íbamos a retratar era una forma de decía él de evitar que cayéramos en la tentación de usar un tele y por tanto de ponernos en una distancia de seguridad que nos evitara tener que acercarnos a la gente que no conocíamos cuando hablábamos en torno a todo ese asunto de cómo aproximarnos a los otros y de la importancia de esta cuestión en la fotografía documental José Muñoz siempre se refería al concepto que en realidad él había tomado del que había sido su maestro que fue el fotógrafo Navarro Coldo Chamorro que falleció en 2009 Chamorro en sus numerosos talleres hablaba de la importancia de la proxémica en el sentido de la importancia de entender como las distancias que nos separan de los cuerpos de los otros están cargados y definidos por una significación social y cultural Chamorro a su vez había tomado este concepto del antropólogo americano Eduardo Hall que fue quien realmente acuñó el neologismo proxémica en los años 50 Hall acuña este término para aplicarlo a los estudios sociales y el término en realidad lo había tomado de los estudios de etología y lo usaban para analizar la importancia de la distribución espacial en las interacciones que se daba entre los animales yo creo que la frase que mejor expresa el uso de esta idea es una frase que dejó Coldo Chamorro cuando hablaba de los viajes y de los proyectos de fotografía documental que realizaba en sus viajes cuando llegabas a un pueblo y los perros dejaban de ladrar era cuando podía comenzar a fotografiar y a las estrellas que son en constellación lo que las cosas son las ideas. Podía decirle son de las cosas en lugar de ejercicio. Exercicio de pensamiento artistico, lo que dice. La idea es el aproximación. De mismo que las estrellas se aproximan, incluso en se deslizando las unes de las otras, teniendo por las lojas físicas, por ejemplo, para formar una constellación, de mismo, ciertas cosas, pensé, se aproximan por formar una o dos imágenes. Producir ese pasado en el presente y provocar así una liberación de las imágenes actuales. Y en ese sentido, nuestra primera tesis que empezamos aquí a formular, que es la idea de que las imágenes solo se expresan verdaderamente en asamblea, es decir, colectivamente, y que la imagen única, en definitiva, es solo un mito surgido al calor del renacimiento para comerciar con las imágenes, para comerciar con las pinturas. Nos parecía interesante volver atrás y volver a esas imágenes que están en el origen de cualquier grupo o cualquier relación entre diversas imágenes, que son las pinturas parietales, donde de entrada nos parecía que hay un instante en el cual, sobre todo al calor, al aparecer el neolítico, entra, sobre todo, la idea del tiempo. Todos recordamos cuevas como las de Altamira o cuevas, por ejemplo, como las de Lascaux o Chauvet, el instante en que, de repente, un toro o un caballo hace un gesto y ahí lo que entra es el tiempo, la idea de que hay un antes y un después dentro de las imágenes y con ello también la inscripción temporal que, de alguna manera, nos conduciría hacia esa primera también idea que participa de nuestra noción de contravisión que formulaba George D. D. Huberman cuando dice que toda imagen detrás de ella custodia lo que él llama el vestigium, el residuo, el residuo de la inscripción temporal, algo que él intenta acotar cuando habla de la imagen medieval, lo que Berger, John Berger, denominaba yo he estado aquí, yo he visto esto, yo me inscribo. Es a partir de ese momento del neolítico cuando nos parece que entra una cierta dimensión por una parte horizontal de la imagen como inscripción temporal y por otra algo que ahora quiero dejar de fondo mientras comento comento si es que lo logro aquí. Algo que es también la resonancia de una imagen en otra, sobre todo la noción de supervivencia, cómo hay un eco de cada imagen en otra mientras vemos estas imágenes de Jean-Antoine Mathieu que es un autor de cómic y en este cómic maravilloso que aquí aparece animado tres segundos, ¿qué sucede en el lapso de tres segundos? Vemos esta idea de que toda imagen literalmente aquí, claro, está reverbera en otra a partir de un crimen que se va delatando a partir de los infinitos reflejos de una en otra. Es desde ese punto que entendemos también que hay un cierto mito y pongo el micrófono así que será más sencillo, hay un cierto mito también surgido del renacimiento de que toda imagen invoca una apariencia y justamente al ir hacia imágenes que juegan con la secuencialidad como las pinturas parietales prehistóricas como el cómic. Vemos que no, que muchas veces las imágenes no invocan apariencias reales sino como vemos en estas de aquí que nos permiten visualizar el interior de un personaje o en este cómic de Electra el personaje se expresa desde el vientre de su madre. Estamos ante imágenes que, o este cómic de Baudouin no expresan apariencias sino procesos que es lo que las imágenes expresaron siempre en las comunidades primitivas. La conciencia sobre los procesos y sobre todo también sobre los ritmos. Esto que estamos viendo es de un autor es Henri Michaud que era un escritor se fue a Asia intentó aprender el chino no pudo y él no quiso quedarse descontento con la idea de trabajar sobre los códigos morfosilábicos chinos y empezó a hacer estas imágenes sin más donde incorporaba el ritmo. El ritmo nos parece al calor de esta idea de la primera tesis de la contravisión que se expresa en torno en torno a la colectividad de las imágenes que es absolutamente fundamental porque hay un pensamiento que emerge fundamentalmente del ritmo. Ahora simplemente a modo de ejemplo nos parecía que estaba muy en sintonía con nuestro trabajo por ejemplo esta obra de Nick Susannis que bueno es una tesis doctoral que se presentó en forma de cómic hace muy poquitos años y que nos habla de esa idea rítmica como condición fundamental del pensamiento que reaparece por ejemplo en otros autores como Chris Ware o que sobre todo nos lleva a una idea que nos parecía también central que es la idea áptica o táctil de la imagen el hecho de entrar en imagen este es un cómic de Hugo Pratt Las helvéticas que narra el viaje de Corto Maltés a la mansión de su amigo Germán Hesse un escritor como todos sabemos real donde no lo encuentra pero encuentra uno de sus personajes que poco a poco le traslada a un mundo de frisos de imágenes y en esta imagen en concreto en esta secuencia donde vemos la entrada literal en imagen la dimensión áptica es donde encontrábamos que es entre las imágenes donde realmente se producen los verdaderos fenómenos que nos interesan la contravisión en ese sentido es Avi Barburg y su trabajo en Hemosine quizá una de las matrices que nos han servido para fundamentar nuestra búsqueda provocar adyacencias entre imágenes montar imágenes no es solo narrar relatos sino buscar las distancias que median entre ellas buscan lo que Avi Barburg denominaba los intervalos las separaciones desde donde establecer un trayecto de raciocinio que permita pensar en las imágenes provocar choques de imágenes y en definitiva buscar lo que otros autores como pueda ser el escritor William Burroughs en sus ensayos visuales de los años 60 Frédéric Pajac en estas imágenes en las cuales en su manifiesto incierto vuelve sobre la figura de Walter Benjamin en Europa a partir de imágenes trabajando sobre esas distancias esos intervalos o sobre todo la matriz de la que surge probablemente el pensamiento moderno en imágenes que es la historia de la Santa Rusia de Gustav Doré donde ensaya todo tipo de experiencias de ruptura de las distancias entre imagen y texto entre imagen y pensamiento en páginas como las que estamos viendo es de donde nace en definitiva el corazón de nuestra experiencia y en este caso claramente en torno a esta a esta tesis central que estamos invocando ahora y como comenzaba este fragmento con un vídeo de Maciel del autor de cómic quería justamente mostrar este otro fragmento de él donde vemos el encapsulamiento de unas imágenes en otras a partir de esa idea el ritmo la dimensión áptica el tacto y la inscripción temporal como condiciones básicas de ese inicio de las de las tesis y de la búsqueda básicamente lo que comentaba antes Pilar y que y que ahora anticipaba Iván era habíamos tomado dos metodologías en esta falta de metodología y de tratar de articular los pensamientos la primera de ella era lo que habíamos anticipado en la sesión anterior que era intentar formular tesis que eran estas tesis de contravisión que hoy pretendemos al menos enunciar siete y la primera de ellas tenía que ver con esta resistencia a la imagen única y cada una de esas tesis la íbamos desarrollando en estas múltiples dimensiones y luego la otra metodología tenía que ver con estas planchas porque primero empezamos a hacer montaje en la pared y empezaron a aparecer varias tensiones y diríamos resistencias de las mismas imágenes bueno no solo porque estábamos nos sometíamos al formato de la imagen fija sino que porque nos dábamos cuenta que lo mismo que queríamos criticar de la idea del montaje por semejanza era algo que nosotros íbamos reproduciendo casi inevitablemente entonces empezaron en la misma manera que en el mismo momento en que nosotros íbamos trabajando con las imágenes empezaba a aparecer digamos estas contradicciones y estas tensiones desde las que desde las que íbamos trabajando y esta idea de las planchas tiene la matriz de Barbour de la que hablaba Iván pero también tiene unas herencias más contemporáneas como los álbum el álbum por ejemplo el famoso álbum de la exposición de los inmateriales que hizo la curaduría Jean-François Lyotard en el año 85 en el Pompidou y que tenía que ver sobre todo con la idea de cómo poder trabajar primero darnos un formato como que en este caso eran láminas de tamaño A3 y a partir de ahí empezar a pensar y a configurar tensiones pero sobre todo un formato que fuera más móvil que pudiéramos intercambiar y que no tuviera esta idea de la secuencialidad y de la problemática del tiempo ¿Puedes bajarle un poquito el volumen del vídeo del todo no dejarlo un poquito que se oiga porque los subtítulos no sé en qué momento de la copia no han llegado pero aquí introducíamos un fragmento de la película Cartas de Siberia de Chris Marker es un fragmento en el cual podéis ver se repite tres veces las mismas imágenes con el sonido del locutor que cambia de alguna forma su texto y su punto de vista sobre esas mismas imágenes como de una forma como si fuera un periodista neutral o alguien que estuviera a favor del régimen está hablando de los Yakuts en su viaje a Siberia o alguien que estuviera en contra y nos gustaba ese juego en relación a pensar el montaje como esa manera también de a veces con la palabra subvertimos el sentido de las imágenes varias reflexiones en torno a estos discursos que han rodeado la imagen única que puede existir una pintura una fotografía un fotograma un collage únicos refiriéndonos aquí a su unicidad en sentido más material no implica que las imágenes que convocan puedan serlo también pero puesto que nadie puesto que nadie verá exactamente lo mismo en esta fotografía de Robert Frank o la de Fritlander o la de Martha Rosler sería realmente posible que existiera algo así como una imagen única no es acaso imposible que toda imagen no apele o se confabule con otras imágenes esta asemblea invisible y aquí Cartier-Bresson hablaba de una coalición simultánea cuando escribía el instante decisivo podría ser imaginada por ejemplo como un murmullo de voces que con distintas intensidades es susceptible de ser interrumpido por discursos que también acallan modulan o silencian sobreponiéndose aquello que se nos muestra incluso fotografías concebidas bajo la invocación de este instante decisivo acaso no remiten a una implosión de múltiples imágenes no necesitan también estas fotografías de múltiples miradas que una tras otra pueden ir levantando capas de sentido en las formas de aprender esas confabulaciones de las imágenes que generan que nos atraviesan que nos habitan y que a veces también quisiéramos olvidar los discursos que han girado en torno a esa idea de imagen única y muy especialmente cuando hablamos de instante decisivo en lo que a la historia de la fotografía se refiere también ha condicionado esa cohabitación con esa multiplicidad de imágenes que puede convocar esa fotografía única ese collage único ese fotograma único pero siempre podemos interrumpir esta modalidad que suele imponerse por defecto sin que nos demos cuenta y podríamos proponer otras invocando en lugar de un tiempo único y monumental una temporalidad de percepción difusa plural diversa incierta con la que poder voltearnos las veces que haga falta para poder mirar de reojo y comprobar si seguimos viendo lo mismo cómo era realmente eso que vimos aquello que nos pareció ver aquello que nos pareció ver se sintió agotado estamos a 12 de octubre de 1927 el día anterior terminó de rodar octubre a su lado 60.000 metros de material es decir 29 horas de negativo ahora le toca organizarlo y cortarlo el esfuerzo necesario para rodar una película no es nada en comparación con la tarea de editarla Sergei Enzestein se enfrenta así a una montaña de trabajo esa misma tarde decide filmar El Capital basado en el guión de Karl Marx por guión entiende el libro mismo durante los dos años siguientes Enzestein trabaja sin descanso en un proyecto que nadie está dispuesto a financiar ni el comité central ni la distribuidora Gaumont en París ni los magnates de Hollywood el 30 de noviembre de 1929 está sentado en París junto a James Joyce y Joyce casi completamente ciego le pone en el gramófono su propia lectura de Ulises ya no es capaz de leer Enzestein decide filmar el libro de Joyce en paralelo al Capital o adaptar el Capital utilizando el método literario de Ulises la narrativa pretendía centrarse en un día en la vida de dos personas desde el mediodía hasta la noche intercalando múltiples secuencias de asociaciones y subtextos con el propósito de evocar la historia de la humanidad desde Troya así pues la intención de Enzestein era elaborar un montaje total a partir de fragmentos del Capital mercancías al principio lucha de clases al final en el que se entretejiera la historia de dos personas perdidas o viceversa Alexander Kluger un plan con la fuerza de un acorazado no queremos que nos expliquen las imágenes la batalla de las imágenes contra aquellos que ostentan el poder de su significado la cuestión quizá no sea explicar el conocimiento y la explicación nunca se adecua completamente a la visión en esa brecha hacen su trabajo las imágenes habilitando una arquitectura frágil para que las palabras y las formas puedan tejer un lugar para sus intercambios miramos la relación entre las cosas toda imagen incorpora un modo de ver Tesis 3 Explorar la ecología de las imágenes ¿Qué curvatura exigen para que resuenen en nosotros? La cuestión no se trata de leer las imágenes sino como orientarnos en ellas Un camino Una experiencia Incomodidad transformadora Aprendizaje hasta los huesos Esto ha significado para mí conversar entre imágenes con Andrea, Marta, Pilar e Iván Juegos donde la pasión honesta y radical por cosas muchas veces sin nombre han retejido en mi cuerpo sensibilidades que aún no puedo precisar con claridad Reverberan aún en mí los ruidos y silencios los cortes y recortes los imaginarios y ficciones las citas y las entrecitas las imágenes y contradicciones que rasgan puntos de fuga que nos permiten creer, esperar y cuidar un mundo común Una imagen no representa nada quizás sino que configura articula remueve lo posible Una imagen que te transforma y reconfigura el modo como miramos como vemos como nos duele y apasiona el mundo Tocamos con los ojos vemos con las manos ¿Qué puede entonces es una imagen? Abrir herir la actualidad en un porvenir al que no siempre alcanzan las palabras ¿Condiciona caso entonces de todo decir de toda búsqueda de elaborar el sentido de lo que somos? Inagotabilidad de la imagen potencia ambigua vulnerable y por lo mismo múltiple que se escurre de la hegemonía de lo único que se camufla bajo el torrente de imágenes que hablan de lo mismo Y aquí en Chile hoy la batalla por las imágenes es también la batalla por una memoria que se ofrece como otro modo de significar la experiencia cotidiana de lo que hemos sido somos y seremos una revuelta de imágenes nuevos modos de habitar imaginativamente las calles nuevas conversaciones nuevos gestos o quizás no nuevos pero sí de aseabilidades antes más subterráneas ocultadas reprimidas bajo un orden que se quería natural obvio porque sí Y en Santiago en su corazón se tuerce la imagen unívoca del general Baquedano sobre su caballo aquel artífice de una guerra económica llamada del pacífico su corazón ahora es de colores y profanaciones y veo por primera vez una resignificación de la bandera una apropiación y adopción en comunión con la bandera mapuche puntos de fuga para la imaginación nuevos modos de ver de sentir de vínculos sensibles con lo real nuevos modos de orientarnos en el mundo acaso gracias amigas por hacerme parte de esto Una imagen nunca dice no porque no se somete a la gramática de la palabra Historia natural de la violación de Ariela Azulay Desde finales de abril de 1947 1945 y en el transcurso de varias semanas un número que varía entre unos centenares de miles y dos millones de mujeres alemanas fueron violadas en unos espacios urbanos donde por decirlo suavemente no faltaban cámaras pues la destrucción de edificios fue cuidadosamente registrada en numerosas fotografías de recuerdos como trofeos las ciudades destruidas se llenaron rápidamente de fotógrafos algunos de los cuales se comportaban como si nada pudiese impedirles el paso mientras recorrían la destrucción buscando las vistas que contribuían los objetivos principales para la mirada fotográfica aunque la violencia de las violaciones generalizadas de mujeres alemanas no se cuestiona y las pruebas de su abundancia pueden encontrarse en los archivos esta disociada del imaginario fotográfico del final de la segunda guerra mundial dado el número de fotógrafos presentes en los mismos lugares donde se cometieron las violaciones la sección historia natural de la violación cuestiona la ontología aceptada de la fotografía y el archivo basada en el supuesto de que los datos asumen que lo ausente está necesariamente codificado en fotografías tomadas en zonas de catástrofe decodificar fotografías requiere un enfoque ontoepistemológico distinto el texto pertenece a un breve catálogo realizado para la exposición Errata en la Fundación Tapia de Ariela Azulay tesis 6 corte pegue pero guarde los descartes por si alguna vez tiene que volver a dar contexto a sus imágenes descartar dedes y carta uno transitivo excluir o eliminar a alguien o algo dos transitivo rechazar no admitir algo descartamos la posibilidad de lluvia tres pronominal en ciertos juegos dejar las cartas que se tienen en la mano y se consideran inútiles sustituyéndolas con otras tantas de las que no se han repartido cuatro pronominal dicho de una persona excusarse de hacer algo que se han aumentó y se han romp وجuí los La libertad es como la libertad de un músico. La libertad es como la libertad de un músico. La libertad es como la libertad de un músico. y que ya son montaje des attractions después hay la materia hay que determinar la duración de lo que se ha metido en la materia y lo que hacemos aquí es la idea que era sobre el papel y la construcción del filme y luego se trabaja sobre una materia una materia que nos resiste no podemos cortar entre dos planes antes de entrar en este piole y después cuando trabajamos de la lucha entre la idea y esta materia y de la lucha con la materia sort la forma esto que acabáis de ver es de una película de Pedro Costa sobre Jean-Marie Straub y Daniel Hulé mientras montaban la película Sicilia que se llama ¿Dónde está vuestra sonrisa escondida? 17 y última una imagen nunca entra solo por los ojos la película que se trata de subir Muchas gracias por vuestra paciencia. Es extremadamente compartir procesos de pensamiento, procesos de pensamiento interdisciplinarios e indisciplinados. Así es que quisiéramos abrir la palabra sobre todo para comentar o discutir algunas de las cuestiones que hemos ido poniendo sobre la mesa. Sobre cada una de las tesis, de alguna manera contestaba ciertos sentidos habituales que hay en relación a las imágenes. También la circulación por los distintos lenguajes de las imágenes. Y quisiéramos abrir la palabra entonces para poder discutir, compartir inquietudes, preguntas y lo que os apetezca. Muchísimas gracias. También en la mesa, si hay alguien que se haya quedado con deseos de decir algo. Bueno, yo sobre todo que es muy evidente que lo que acabáis de ver es como un ensayo, que ya lo decía Andrea al principio, pero creo que ahora la palabra ensayo se entiende mucho mejor que al principio. Porque como habéis visto, es un ensayo de verdad. Estamos por primera vez ensayando como esta… No queríamos hacer una conferencia al uso porque nos parecía que de alguna forma la metodología de trabajo que hemos tenido durante el proceso ha sido siempre así, muy interdisciplinar. Hemos mezclado no solo conceptos y ideas, sino también formas de leerlos y de leerlas. Y siempre entre imágenes, siempre trayendo material, trayendo libros, trayendo imágenes. Entonces, queríamos ensayar un poco que la puesta en común de este proceso tuviera que ver en su forma también con la forma que había tenido el proceso en sí. Entonces, bueno, eso conlleva que hayáis tenido que verlo de esta forma, pero creo que para nosotros es interesante por lo menos probarlo. También igual estaría bien que nos dierais un poco de feedback porque es la primera vez que lo hacemos así. Y ya que hemos lanzado el material, justo como montaje previo, yo creo que todo el mundo puede meter mano en ese montaje. O sea, la gracia es ir a esos intervalos y remontar, cortar y que entre todos a lo mejor le demos otra forma mejor. Y allí ya hay una primera intervención. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, ya que hablaron de que querían feedback sobre el performance, no, me pareció un poco, ha habido momentos irónicos también en la presentación, como cuando Pilar estaba describiendo de cómo el señor describía las imágenes y cómo la palabra está vinculada a la imagen en cuanto a que la cuenta, digamos. Pero era chistoso porque creo que el audio no funcionaba y técnicamente tú estabas dando la narración de esto. Entonces, me pareció un poco irónico. Y solo me quedó una duda en cuanto a la tesis 6, que es esto de volver al contexto la imagen inicial cuando la descompones o cuando la sacas de contexto. Y yo me pregunto, bueno, tengo entendido esto de la imagen como una apertura infinita, bueno, una apertura en el final, porque está abierta a subjetividad, a interpretación. Pero me pregunto si el inicio igual está marcado como tal, o si más bien está como que un poco en contra de la tesis 7, que dice que si las imágenes no son solo por la vista, entonces la imagen inicial también es fruto de otra imagen que tal vez no haya sido visual. No sé si me dejó entender tal vez como si realmente existe una imagen, un contexto de esa imagen inicial a la que se le podría devolver esa imagen, o eso también queda abierto, no lo sé. Bueno, yo hago aquí un intento de respuesta, no sé si a cuatro voces, pero creo que es verdad lo que dices, que en ese sentido todas ellas requieren de mayor explicación, que claro, por el formato cuaderno de notas que teníamos aquí, pues era como un primer tanteo. Pero quizá más que el contexto de la imagen, es cierto que la idea es el contexto de la creación de la imagen, en el que fue creada o del que surgió. Es ahí que se puede dirimir en cierta manera esa dimensión también táctil, áptica, sensorial, que puede afectar a otros muchos inputs que recibe la creación de esa imagen. Y en ese sentido, pues al final proyectábamos imágenes de nuestro propio proceso a modo de puro cuaderno de notas, igual que en esa película, evidentemente no intentamos igualarnos a los Strauss, pero Pedro Costa documenta el proceso de creación de Sicilia. Y lo que sí es cierto es que pensamos que en realidad toda imagen apela a otras imágenes anteriores, pero quizá uno de los signos de la contemporaneidad, sobre todo en el campo artístico, es conservar ese contexto, hasta el punto de que a veces la obra es el cuaderno de notas. En muchas ocasiones podemos preguntarnos sobre obras de renacimiento, por ejemplo, o posteriores, cómo nació una determinada obra. A veces se conservan los desbozos, claro que sí, pero en muchas ocasiones no existe el nivel de documentación que hoy en día. ¿Cómo se recordarán las formas visuales creadas hoy en día en el campo del arte cuando a veces ni siquiera hay una forma visual resultante, cuando no hay una sola imagen, sino hay una pluralidad de elementos constelándose en torno a ella? Yo creo que es una pregunta que casi desde la voluntad de aplicar una arqueología a la contemporaneidad, pensando en el futuro, a veces se nos plantea qué quedará de eso. Y supongo que esa tesis se refería a eso. Digamos que lo que señalas creo que es muy certero, porque es el contexto de la creación de la imagen más que de la propia imagen, que siempre tiene un doble contexto, horizontal, pero luego también todo aquello que le remonta a otras imágenes anteriores y por supuesto que le proyecta hacia posteriores. Sí, yo quería decir también, bueno, supongo que aquí las intervenciones también van a ir apareciendo, justo esas tensiones que han sido las más ricas, que han ido articulando el pensamiento y que tienen que ver con… aquí también está la discusión, no hay algo que yo particularmente pienso que es así, que tiene que ver con la materialidad de las imágenes. Yo adheriría a esta tesis de Lesiana que sostienen, que es la que planteas que la imagen siempre está abierta a sus posibilidades potenciales y está abierta, está perforada ya, es siempre el trayecto de una herida en su momento constitutivo o que no diría originario, pero sí constitutivo, pero por otra parte en la imagen también siempre hay algo que resiste. Esa imagen, no sé, la primera imagen, por ejemplo, tú la puedes leer, la puedes desanclar, le puedes dar múltiples, pero ahí hay unos ojos, bueno, hay algunas cuestiones que a lo mejor tienen o no tienen que ver con el contenido, ahí ya se empiezan con las formas, ahí empiezan otras nuevas capas de problematizaciones y de sentido, pero sí que también estaba esta cuestión del contexto por una parte lo que señalaba Iván, por otra parte la materialidad de las imágenes y por otra hay algo que no hemos planteado ahora, pero que ha estado muy presente justamente en esta idea de la subversión de las rutinas visuales, que tiene que ver con aquella idea también que ha desarrollado ampliamente Bernal Stiegler, que es la idea de desautomatizar el imaginario y que tiene que ver con que si hay una operación por excelencia que acomete la industria cultural es descontextualizar las imágenes, hacerlas circular como si ellas no tuviesen contexto, de hecho es transformarlas en signos como que sean universales, que tienen esta, bueno, crear todas esas vidas para que las imágenes circulen como si ellas no tuvieran capas y no tuvieran contexto, entonces también hay algo ahí de no una raíz, porque justamente pensamos y creo que aquí sí que hay bastante acuerdo en esta tesis inicial de que las imágenes siempre se expresan en la asamblea, pero por otra parte hay siempre esa tensión que está en el corazón mismo de la paradoja que constituye la lógica de las imágenes y sus modos de ser. Yo a raíz de lo que has comentado también me venía a la cabeza algunas reflexiones que son de Ariel Azulay pero también son de Judith Butler respecto al encuadre como límite del debate sobre una imagen, sobre una fotografía y ella lo cuestiona muy fuertemente y explica como por ejemplo en todas sus investigaciones en los archivos que están en Israel y que se refieren a la destrucción de Palestina ha encontrado fotografías que han sido como categorizadas despolitizando y de hecho como perdiendo la pista ese contexto al que pertenecían y que justamente con otra mirada han podido servir para identificar donde por ejemplo podía estar una fosa común, cuando el pie de foto de esa imagen ponía campesinos haciendo un agujero para la labranza. Si se mira atentamente esa imagen, que es un poco también como empieza The Civil Contra of Photography, si se mira atentamente es evidente que eso no puede ser ninguna labranza, es evidente que eso es una fosa común. Sin embargo, la maquinaria del archivo funcionando dentro de los rieles marcados por el Estado ha desplazado ese contexto. Sin embargo, toda fotografía es como una especie de fuente. Ella dice, en lugar de considerarla como un hecho terminado, es más bien un hecho infinito, non accompli, a partir del cual se puede convertir en una fuente infinita de información. Yo también quería plantear algo que creo que fue muy interesante y que quería recuperar y que quería agradecerte Pilar que compartieras esa imagen que casi no ha sido vista, casi no, bueno, tú la habías visto y los que se robaron la imagen, o las que la extrayeron de ahí, que tenía que ver con una cuestión que ha estado muy, muy presente también en nuestras discusiones, que tiene que ver con qué derecho tenemos a hacer determinadas imágenes. Hay quien podría llamar la ética de hacer imágenes, pero había algo ahí de qué derecho tenemos de hacer imágenes y ahora además de, no solo de hacerlas, sino de mostrar esas imágenes, que me parecía como un debate que podía ser muy presente, sobre todo considerando cómo los sistemas de información lo que hacen es precisamente organizar y seleccionar cuidadosamente, también por eso esa idea de que nosotros no hemos resistido mucho, es decir, que contrario a la mayoría de las tendencias que son de afirmar que no tenemos que hacer más imágenes porque hay un exceso y un torrente de imágenes que nos invade, con lo cual la ecología de la imagen siempre se entiende en código de reciclaje, como si reciclar imágenes no fuera crear una nueva imagen. Entonces, había ahí, como en esta avalancha de imágenes o en este acoso visual al que estamos sujetos la mayor parte del tiempo, poner esa pregunta sobre qué derecho tenemos a hacer imágenes, pero también habría que enlazarla inmediatamente con cuáles son las imágenes que nos faltan. Creo yo, no sé si querías comentar algo más en relación a esa imagen, Pilar, o al derecho a hacer imágenes. Bueno, sobre todo, yo creo que la historia la conté y la imagen, claro, es interesante como con el paso del tiempo esa imagen ha ganado mucho peso en mi memoria de los proyectos que he ido haciendo, que tú vas haciendo y de repente aquel proyecto como estudiante, esa imagen, tardé mucho tiempo en darme cuenta cuánto me había enseñado aquel suceso, o sea, siempre ha estado guardada, pero obviamente con una carga emocional y de aprendizaje muy grande, pero durante muchos años, estamos hablando del año 2003, y hasta ahora nunca la había mostrado, por ejemplo. Entonces, de hecho, el hecho de que salga esta imagen tiene que ver con el laboratorio, con esa manera de pensar en torno a estas cuestiones que han ido saliendo, que nombráis también, que tienen que ver con la imagen y el contexto, con el encuadre, con la relación con los otros y con esa cosa que tiene que ver con el derecho a la imagen de hacerla y de mostrarla. Creo que ahí igual no está incluido, pero creo que eso es bastante interesante, sobre todo porque la rutina para quienes trabajamos con imágenes, sobre todo cuando trabajas para grandes agentes de producción de imágenes que tienen menos poder de decisión, no incluye nunca esa otra parte de la que ahora hablábamos en esta imagen, no incluye el robo de la imagen, la posibilidad de que alguien venga y se lleve su propia imagen, porque diga, no es digna, no me gusta, me la llevo. Y también, como decía Iván el otro día comentando, que hoy en día con la cuestión de la imagen digital ya no sería posible, porque estaría reproducida enormemente por muchos lugares, entonces yo no podría haberme la guardado, tal vez, si la hubiera mostrado, porque ya habría centrales de reproducciones, pero la tengo ahí guardadita en un sobre y me pareció muy interesante, si quieres comentarlo, porque habría algo que… Yo solo pensaba, ¿cómo le puedo enseñar o hacer entender a mi sobrina, que tiene 13 años, que alguien puede robar una imagen y que deje de estar? Es inconcebible en la época en que vivimos, la imagen siempre es reproducible y siempre hay otra copia, entonces yo creo que ahí hay algo curioso, que a una cierta, evidentemente en mi caso más, pero quiero decir, cuando pasas una cierta edad naturalizas que el pasado es analógico, pero los que han nacido plenamente digitales, pues yo creo que ahí hay algo verdaderamente curioso. Y sí que es verdad que ahora estaba dándole vueltas a una frase que me gusta mucho de Baudrillard, del filósofo, cuando dice que toda imagen, cualquier imagen hoy en día, ya no tiene valor por su dimensión mimética, por lo que reproduzca, sino por el choque que provoca sobre las otras imágenes, por cómo nos hace mirar las otras imágenes. Y esa dimensión de corte es importante, pero ahora pensaba, bueno, ya, pero es que a veces esa dimensión de corte se cifra en lo mimético, en qué trozo atrapa, como en el caso de esta imagen de Pilar. Y siempre, yo creo que cuando se construye un relato sobre alguien, hay una imagen que falta, como decía ahora Andrea, a veces es una imagen que simplemente es ilocalizable. Pascal Quiñá, un escritor francés, utiliza una metáfora que es muy hermosa en un libro que se llama La noche sexual, donde él dice, bueno, hay una imagen que nunca podremos alcanzar, es la imagen que falta, es la imagen de cómo fuimos concebidos, la noche de nuestra concepción. Obviamente, esa imagen nunca la podremos tener, hoy en día no se sabe, porque evidentemente todo el mundo graba todo, así que no, quizá no es tan difícil, pero en el momento en que Quiñá escribe el libro, le parecía insólito e improbable, y de ahí él realiza todo un trayecto para hablar de la mitología, como todas las formas de la mitología, tratan de paliar un poco esa imagen que nos falta, que no necesariamente ha de ser exclusivamente la de la concepción, pero sí una imagen, recuerdo una imagen proyectada, una imagen que nunca ha estado, que nunca cercaremos plenamente. La imagen o la situación de una imagen material sin otra copia, escondida en un cajón, yo creo que hoy en día es algo casi revulsivo, esas imágenes que no vemos, que son muy diferentes a todas esas imágenes que no vemos porque las ven máquinas, porque están siendo producidas por máquinas, como decíamos antes, para ser vistas por máquinas, las del Dragonfly, por ejemplo, chino, del sistema de control operacional, policial, chino, ¿dónde van esas horas de imágenes? De alguna manera una imagen que está siendo hecha por una máquina y está siendo vista por una máquina y no hay mediación humana, rompe, quebranta la idea misma de qué es una imagen, ¿no? Toda la vida las imágenes habían sido hechas por personas para ser vistas aunque solo fuese una vez por una persona. En este caso hay una ruptura que a nosotros nos interesa también, hay una ruptura antropológica evidentemente de lo que significa la imagen, muy alejada de este ejemplo decimonónico prácticamente en ese sentido a los ojos de alguien muy joven hoy en día que plantaba ahora Pilar, de ese trabajo con la imagen analógica que me parece muy interesante. ¿Podéis? Yo quería preguntar simplemente si podéis hablar un poco. Nada, simplemente si podéis hablar un poco de cuál ha sido el proceso de trabajo y también digamos lo que os ha llevado a hacer este montaje y a escoger finalmente la forma de tesis también. Pero sería así, bueno, si queréis compartir un poco, que pienso que habrá sido muy interesante, digamos, todo el proceso, cómo habéis comenzado y no sé, porque algo habéis dicho al principio, pero en realidad muy poca cosa. Entonces, pienso que estaría. Yo soy la de la metodología y el proceso. Hoy era mi lugar en la mesa. Mira, en realidad como no hay un origen, pero hay una configuración y que tiene que ver con que Valentín me invita a desarrollar esta investigación acá a la Virreina. Y a mí desde el comienzo, mi formación siempre ha sido de filosofía y siempre he tenido inquietud por, bueno, no sé, casi lo único a lo que me he dedicado los últimos años dentro de mi investigación tiene que ver con reflexiones en relación a las imágenes. Y veía que muchas cosas que yo pensaba de las imágenes y decía de las imágenes no funcionan en las imágenes, no funcionan con las imágenes. Entonces, había ya ahí varias inquietudes que me aparecían y yo me di cuenta que si iba a tener este espacio de investigación en relación a la imagen, no podía transformar la imagen en concepto. Entonces, que tenía que trabajar con gente que trabajara con imágenes, entre imágenes de una u otra manera. Y así fue como les contacté, no les conocía, tenía ese principio metodológico, no sé por qué lo escogí, dije voy a trabajar solo con gente que no conozco. Y que creo que era que estuviéramos atravesados por una problemática, que hubiera esa inquietud, digamos, teórica, pero también que fuera gente que esté trabajando en eso, entre imágenes. Pilar es fotógrafa, es cineasta, Marta Dao es curadora además de historiadora del arte y Felipe, que no está hoy, ha trabajado bastante desde las pedagogías de las imágenes y bueno, Iván, a quienes no le conocen ya además de ser profesor en la facultad y en comunicación audiovisual, ha estado siempre pensando entre imágenes, en las imágenes del cómic, en las imágenes del cine, etc. Entonces, me parecía muy interesante este lugar de pensamiento, que también podría haber sido un lugar de pensamiento solo con artistas. Creo que eso, lo que hemos intentado hacer nosotros, no ha sido crear obra, sino compartir fragmentos de ese pensamiento y ahí lo enlazo con lo siguiente que tiene que ver, porque las tesis, y las tesis nos parecían las tesis, la idea de Benjaminiana, ya veis que tenemos referente, aspiraciones amplias. Compartí esa idea, bueno, de la constelación del fragmento que no necesariamente tiene, tiene que tener, no responde a un sistema, no responde, digamos, era lo que intentábamos mostrar justamente y no explicar con el breve fragmento de Godard y, en realidad, luego fue vernos allí y empezar a decir, sí, tenemos muchos intereses comunes, pero a empezar a ver primero esto, que las comprensiones que tenemos en relación a las imágenes son múltiples, además era muy interesante ver, cuando yo planteaba alguna de las reflexiones, me decían, sí, Andrea, genial, pero veámoslo en una imagen, cómo resiste eso la imagen, o bueno, muchas críticas que yo misma hago en relación al montaje por semejanza o al montaje por choque, entonces tratar de, bueno, tensionarlo eso, y no solo eso, sino cómo iban apareciendo, vale, esto sí funciona, pero funciona la imagen en movimiento, pero no funciona la imagen fija, o no funciona la pintura, o no funciona la escuja, y entonces, en realidad, nuestro proceso de trabajo no tenía ningún fin, nunca estuvo desarrollado por un plan programático, sino solamente este pensar, que creo que para todos ha sido extremadamente fecundo, y que casi no tenemos instancias de pensar interdisciplinariamente en relación a las imágenes, que no sea sobre las imágenes, sino justamente con y desde ellas, y por otra parte, me parecía como muy, usamos otra metodología que ahora no incorporamos, que de alguna manera estaba con la voz de Felipe, que es que grabábamos todas las sesiones, y durante mucho tiempo, luego transcribíamos esas sesiones, y a partir de esas transcripciones, nos íbamos dando cuenta de cosas que iban apareciendo, porque cada una de nosotros iba trayendo distintas problemáticas, eran lecturas comunes, pero no era un grupo de lectura, y era como enunciaciones provocativas, yo me acuerdo que una de las primeras líneas que proponíamos era esto, una imagen nunca dice no, y entonces esto fue muy polémico, porque, ¿qué es eso de que una imagen no dice no?, ¿qué significa que diga no?, y de ahí de alguna manera esta idea de que a lo mejor, eso es la tesis de que la imagen no dice no, pero porque no se sujeta a la gramática de la palabra, y así sucesivamente, o sea, cada una de nosotras iba aportando otra vez, Pilar, Marta, Felipe o Iván, íbamos aportando problemáticas distintas que nos interesaban, íbamos trayendo materiales que era un debate de las imágenes, muchas veces, y debates entre ellas, y la mayoría de las veces con bastantes tensiones de posicionamientos, y todos somos bastante apasionados en nuestra postura, y creemos que, bueno, hay saberes o comunidades de sentido que nos han articulado así, entonces ha sido muy, muy, muy bonito y muy interesante cómo se ha ido tejiendo un pensamiento común a partir de esas reflexiones. No sé, si queréis decir algo más, no quiero tener la última palabra. A mi m'ha agradat l'atenció que comencéssiu amb un so i no amb una imatge, ha sigut com, uau, jo venia aquí a sentir parlar coses de visió i m'han posat un so, i després he anat pensant com el cinema l'inclueu sempre dins de les imatges, però hi ha aquesta part del so que és molt important, com jugueu amb això, diguéssim, quin sentit li doneu? Ho escriviu a la imatge o ho tracteu per separat? M'ha recordat també a una cita de Barts que vaig citar en un treball de primera carrera, que després el profe de lingüística em va dir, ui, no, això no té cap sentit, que quan fa el pròleg de la cambra lúcida diu que no parlarà de cinema perquè no és possible discernir partícules i, per tant, fer analogies amb el contingut de la imatge cinematogràfica, no? I he pensat això, com es pot tallar la imatge cinematogràfica per analitzar-la sense, bueno, traient-li el so, no? I, bueno, he pensat que, preguntar-vos si n'havíeu parlat d'aquest tema, no? Si heu discutit en quin sentit el so també és imatge o si s'escriu a ells. Yo creo que ese es súper buena pregunta. Es como algo que ha llegado al final del proceso este que iniciamos hace dos años, y al principio, bueno, añadiría lo que dice Andrea, que llegó un momento que también hemos trabajado como en una mesa de montaje analógica, en una mesa recortando imágenes y produciendo esas planchas, ¿no? Y ahí era un trabajo físico de cortar y tal, digo, porque creo que no sé si lo de las planchas, si no te... Eso lo hemos hecho colectivamente también en las sesiones. Y al final, de hecho, el sonido ha entrado sobre todo cuando hemos pensado en preparar la forma de presentar el proceso. Y ha entrado esta cosa de este sonido recurrente que había de los helicópteros que considerábamos que de alguna manera, mientras todo ese tiempo que nosotros hemos estado en ese trabajo interno de pensar y construir, producir pensamientos, imágenes, había ese otro contexto exterior de ese sonido que seguía reproduciéndose y esa máquina policial que estaba ahí. Entonces, nos parecía muy interesante que, aunque no lo hayamos trabajado mucho, sí que de alguna manera se intuyera un inicio también de integración con esa cuestión. Y yo creo que también está hoy aquí presente a través de cómo lo hemos presentado y cómo nuestra palabra y el peso que le hemos dado a la voz también, y que no sea una conferencia, sino que juguemos también plásticamente la voz, el ir cambiando unas voces y otras. Así que en el guión, por ejemplo, hemos tenido muy en cuenta como que los saltos de la voz vayan haciendo que haya esa percepción múltiple del grano de la voz, plástica. Que es algo que realmente no hemos trabajado hasta ahora, pero que se estaba poniendo en juego, sobre todo cuando hemos pensado en, tenemos que contar esto, tenemos que mostrarlo, y ahí entra en juego. Sí, yo creo que hay otra cosa también, que sí que creo que ha sido más transversal, aunque no de un modo consciente o sistemático, pero que para mí cada vez empieza a ser más evidente, y que creo que lo decía en alguna de las sesiones que había hecho antes, que tiene que ver con la urgente necesidad de resemantizar lo que comprendemos por imagen. Y en ese sentido, el sonido me parece a mí que tiene un lugar fundamental. A mí muchas veces me pasa que necesito cerrar los ojos para ver algunas imágenes. O que hay imágenes que se levantan así, y las imágenes siempre han estado vinculadas a los sonidos, a las palabras, a los ruidos, a las texturas, ¿no? Hablamos de las texturas de las imágenes, y de ciertas rugosías. Ahora no lo hemos puesto, pero jugando también con esta idea de las formas, hay un momento en que yo digo, cuando estábamos con la idea de la desautomatización de la imagen, cogí unas imágenes de, ¿os recordáis esa exposición que se llamaba Umbral, que estaba en el metro, en la ciudad de Barcelona? Entonces había una revista que circulaba a modo de catálogo público, por decirlo así, entonces era cortar alguna de esas imágenes y algunas las cosí en una tela, al modo del gesto de lo que hacía Ronald Kay, y como recuperando gestos, pero grabé el sonido. Y era muy fuerte lo que nos pasó cuando oíamos el audio de esa imagen siendo agujereada. Y ahí creo que en distintos momentos el sonido se fue haciendo cada vez más presente, y también esta dimensión áptica de la que hablaba Iván, que para nosotros es súper importante la relación de las imágenes con los ojos y de las manos con los ojos, de todo ese estrecho vínculo que hay, porque creo que el régimen representativo es el que ha intentado aislar la imagen de la palabra, del sonido y de los otros sentidos corporales, pero justamente cuando ya una producción de imágenes que no se sujeta a la lógica de la representación, pienso que exige a nuestra época repensar y resemantizar lo que comprendemos por imágenes. Y en ese sentido a mí me parece que efectivamente hay algo ahí, al menos en las imágenes cinematográficas, que no se puede aislar. O sea, esa imagen si le aísla todos los otros lenguajes con los que dialoga, ya no solo el sonido, sino su diálogo con la literatura, todo ese lenguaje híbrido y esa fábula contrariada que es, como dice Ranciere. Bueno, estamos viendo otra cosa, pero no esa imagen cinematográfica. Y había otra cuestión más que ya no me extiendo, que también Iván mencionaba en el desarrollo de esa primera tesis, que tiene que ver con el ritmo y con toda la dimensión de la temporalidad. Entonces ahí pienso que restablecer o intentar crear una arquitectura frágil en la cual los intercambios poéticos de la palabra con las formas plásticas y con esos ruidos que no han sido codificados desde el sonido ni desde ningún código de estas rutinas habituales. A mí me parece que es fundamental para entender las imágenes en su complejidad y no como mero signo. No sé, que un signo tampoco deja de ser complejo, pero bueno. Yo pensaba también en una cuestión que, bueno, al hilo de esto, que está todavía poco estudiada en relación al sonido. Yo creo que ni siquiera en el campo del cine. Y es como durante muchos años se ha sostenido la idea de dispositivos de captura de imagen que enlazaban con toda la tradición anterior de fundamentar la imagen en una apropiación visual del espacio, con todo el emblema y toda la lógica de poder que hay siempre detrás de todas las imágenes. Cuando hablábamos antes del Renacimiento, la idea de la perspectiva también como una forma de organización, de poder, que parte de un paradigma netamente visual. Yo creo que en los últimos años hemos experimentado una transformación muy radical con el digital. Porque en realidad, hoy en día que todos tomamos imágenes, grabamos constantemente, lo hacemos con dispositivos cuya evolución no viene de las cámaras cinematográficas en absoluto, viene de las grabadoras de sonido primitivas. Es decir, el digital tiene un fundamento eminentemente sonoro más que visual y eso hace que también la manera de grabar haya cambiado en el digital. Muchas veces un gesto que todas hacemos es grabar a veces con el móvil si estamos con gente y no atendemos demasiado al encuadre. Lo importante es seguir la acción y justamente el ritmo, el móvil como extensión de una determinada lógica rítmica del cuerpo. Esa devaluación, por ejemplo, del encuadre, esa devaluación también de lo que es la actualización del fuera de campo en el digital, es muy interesante. Steven Shaviro, por ejemplo, trabaja mucho sobre la reflexión en torno a esto, o Mark Eibel. Y a mí lo que me parece relevante es cómo ciertos artistas, autores, se percatan de cómo el digital sirve no únicamente para un nuevo modelo al que estamos acostumbrados simplemente viendo las series, donde siempre las series de televisión, la gran parte de series que vemos hoy en día, siempre hay un subwoofer de sonido debajo de las imágenes que es casi el germen del montaje. Hace unos años era inconcebible esa especie de hipercontinuidad del sonido. Y en cambio, ese sonido sirve también para deconstruir la lógica visual. Pienso, por ejemplo, en la última película de Godard, cuando él utiliza el sonido y la negación de la imagen en ciertos momentos, donde prácticamente deja la pantalla oscura, o utiliza imágenes pobres en el sentido que alude Ito Steyer, imágenes devaluadas, de poca resolución, para pensar sobre las imágenes anteriores. Incluso al principio de la película, recuerdo una cosa que me hizo mucha gracia, salía un personaje de cómic de principios del siglo XX, que era Becasín, una campesina bretona, que sale haciendo un gesto de silencio. Y entonces hay una frase de Godard que ahora no recordaré, pero dice algo así, como los amos del mundo saben que Becasín es un personaje peligroso porque no habla, porque hace el silencio. Desde ese silencio, que a veces es un silencio visual, desde donde, en cierto modo, Godard intenta hacer ese ejercicio. Yo recuerdo, y únicamente ya no digo nada más, pero como Godard en la exposición que intentó hacer en París, que no tuvo fortuna, y ahora hay una exposición suya en Milán, patrocinada por Prada, además hoy o ayer era el cumpleaños de Godard, pues Godard, la exposición fracasó, pero hay una frase que a mí siempre se me ha quedado, que creo que incluso comentamos en algunas de las sesiones, cuando decía que hacer cine para él no le sirve en absoluto para ordenar las cosas del mundo, sino para desordenarlas e intentar comprenderlas mejor. Yo creo que en esa tarea de desorden, de contravisión también, el sonido hoy en día es importante, y creo que ahí tenemos un capítulo pendiente, me parece que daría para una segunda parte de esto, cuanto menos porque es verdad, hay algo en el sonido que abre un nuevo paradigma, aparte del que ya había tenido durante todo el siglo XX. Pues muy bien, muchísimas gracias. Estos solían ser nuestras sesiones, algo así en realidad, algo parecido a esto. Muchísimas gracias por estar aquí, por tener vuestro cuerpo y por este interés compartido y también por sostener los silencios, los imprevistos. Y diría que la invitación queda hecha a crear más comunidades de complicidades, de pensamiento, que no quiere ser un llamado así como de fe, pero sí que creo que incluso gente como Faroqui que decía que había que desconfiar de las imágenes, confiaba profundamente en las imágenes y creo que los últimos 40 años de cómo se ha configurado la crítica visual cada vez es más insistente en que tenemos que desconfiar de las imágenes y tal vez justamente la cuestión es cómo crear otras comunidades en las que podamos levantar otras imágenes. Así es que, nada, la invitación queda hecha y muchísimas gracias por esta tarde. Gracias. Aplausos 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 Aplausos